Intro Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2 Hoy estamos con las noticias que lo petamos estos días La verdad es que hay muchas noticias, mucho revuelo sobre el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy tengo que puntualizar algo nuevo en el juego de lo que se habló ayer, del modo foto Pero que la gente, bueno, lo ha apoyado Muchísimas gracias por el vídeo de ayer Por el apoyo y demás, lo habéis apoyado una barbaridad Eso se agradece muchísimo Pero hoy vamos a hablar de algo que en Anko Bandai se ha colado un poquito Y que tiene que ver con la nueva actualización Tranquilos, no va a salir en enero, que yo sepa Según mis fuentes no va a salir en enero la actualización Pero quiero puntualizar algo que, la verdad, necesitáis saber todos los fans de Dragon Ball Xenoverse 2 Estos días, la verdad es que no tengo mucho tiempo para subir los vídeos como hacía antes Espero poder subiros los vídeos a partir de la semana que viene ya más seguidos Podéis darle al canal de Twitch, al canal de Twitter Así que no esperes más Si eres un Saiyan de verdad y llamas Dragon Ball En todos los sentidos, dale like a este vídeo Suscríbete y activa la campanita Si no lo estás, no sirve para nada Pero bueno, yo lo digo ya por tantos estos años que la gente dice Suscríbete tal cual Pues yo lo sigo diciendo Y empezamos con el vídeo Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans Ayer presentamos el nuevo modo que va a haber en el juego El modo foto Y lo que llevamos, lo que sabemos hasta ahora Es que el DLC 8 va a contener a Gogeta Va a contener a Broly de la película de Dragon Ball Super Vamos a tener el mapa del Torneo de Poder Vamos a tener el modo foto El modo 1 vs 5 Los trajes de Navidad Y los trajes promocionales gratuitos de la película de Dragon Ball Super Hasta ahí, todo bien ¿Qué pasa con el modo foto? Nanko Bandai ha hecho algo que a mí personalmente no me ha gustado Pero no por ello hay que matar a la compañía, ¿vale? Pero según este tuit que veis aquí Nos citan El modo fotografía se añadirá a Dragon Ball Xenoverse 2 a principio de 2019 Esto tiene dos cosas que luego hablaremos Una buena y una mala Captura tus batallas, poses, ataques Y edítalos con diferentes configuraciones Sellos y marcos para hacerlos únicos Es hora de darles a tus luchadores los 15 minutos de gloria que se merecen Respecto a los 15 minutos No sé lo que quieren decir muy bien, ¿vale? Respecto a las poses, ataques y demás Todo esto suena a un modo creativo, ¿vale? No modo foto en sí, sino modo creativo En el cual cogiésemos varios personajes Y añadiésemos, yo que sé, varios efectos Me suena a eso, ¿vale? El modo foto, ¿vale? Coger varios personajes Y bueno, hacer que posen Ataques, ediciones Que van a estar bien Ya lo dije ayer Para la gente como yo Que sube Dragon Ball Que sube contenido de Dragon Ball O para la gente directamente que le gusta la obra de arte Y quiere hacer capturas dentro del juego ¿Qué es lo que no me ha gustado? Lo bueno He dicho que había antes dos cosas buenas y malas Lo bueno es que Esto se va a presentar en 2019 Con lo cual dejan a entrever Que algún contenido más Van a sacar en 2019 El juego ya ha cumplido dos años Ya han dicho que le van a dar Soporte lo que queda de año Estamos ya casi a acabar el año Y un juego de Dragon Ball O algo de Dragon Ball Tienen que sacar, ¿no? Y lo malo es que el modo foto Lo presentaron hace ya dos días Dentro del DLC 8 Y de la actualización gratuita Y ahora nos dicen Que va a salir para 2019 No tengo muy claro Si el modo foto Va a salir con el DLC 8 Y la actualización gratuita No tengo muy claro Si es que en 2019 Va a salir el DLC No tengo muy claro Nada Nos han dejado las cosas Como en el aire Si de verdad han metido esto Con la actualización gratuita Y luego resulta que el modo foto Va a salir en 2019 Es un descuido muy grande Por otra parte Los trajes de Navidad Deberían de estar disponibles Antes del 25 de Diciembre Con lo cual el DLC Y la actualización gratuita Deben de salir Antes del 25 de Diciembre Esto quiero aclararlo Y quiero dejarlo claro Para todo el mundo Bien ¿Cuándo se va a anunciar La fecha del DLC? Bien Yo os voy a guiar ¿Vale? Así que es muy importante Que deis un like en este vídeo Para que la gente se entere De lo que viene a continuación Bien Como siempre Enanko Bandai Cuando va a sacar La fecha de salida De un DLC Una vez ya ha enseñado El contenido Un personaje Otro personaje Lo junta todo En un vídeo Y al final de ese vídeo Sacan la información Del DLC Con la típica pantalla Vaya con el medio La franja azul La franja blanca Por arriba y por abajo Que pone Dragon Ball Xenoverse 2 Los personajes a la derecha El texto a la izquierda Y pone X misiones paralelas X superalmas Dos personajes nuevos Tal, 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 tal Ese vídeo traería El gameplay de Gogeta El gameplay de Broly El mapa del torneo de poder Lo veríamos todo en vídeo Y al final Sacarían la fecha de salida Ese vídeo aún queda Por publicarse En cuanto se publique ese vídeo Sabréis la fecha del DLC Quiero que sepáis Que queda apenas Menos de dos días Para la película De Dragon Ball Super Broly Y que el DLC Debe de ser anunciado Pronto Yo no sé si para 2019 Van a anunciar Un Dragon Ball Xenoverse 3 La gente lo está pidiendo Nanko Bandai Está recibiendo Muchos mensajes Acerca de esto Espero que saquen Un Dragon Ball Xenoverse 3 O un juego nuevo De Dragon Ball Este vídeo Simplemente y única Y exclusivamente Es para tranquilizaros Y que sepáis que Antes de este año Esperemos Que salga el DLC 8 Que lo jugaremos En el canal Y que por supuesto El modo foto Va a tener que esperarse A principios De 2019 Quiero dejar claro también Que podéis seguirme en Twitch Para que me veáis En directos de Fortnite De otro tipo de juegos Como Resident Evil En Mixer Lo tenéis en la descripción Y sobre todo En Instagram Y en Twitter Y por último Decir que muchísimas gracias A todos los que me habéis Felicitado por cumpleaños Sois una pasada Y que espero Seguir dando muchas alegrías Y que seguís dándole likes A los vídeos Seguís suscribiéndose al canal Porque Dragon Ball Se lleva aquí En el corazón Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo Muy pronto Hasta la próxima Saiyans Chao 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 chao